¿Qué tal amigos? Yo soy Carolina García y los invito a suscribirse en Patria247 y activar la campanita de las notificaciones. Vamos comenzando con la información del día de hoy, pero antes quiero recordarles que el día de hoy se encuentra con nosotros nuestro amigo y compañero Mike Valencia. Muy buenos días Karo, muchas gracias y buenos días a todos en casita por estarnos sintonizando. Como siempre, hoy les traemos mucha más información. Así es mis queridos amigos, mi querida gente de Patria247 y es que resulta que el presidente López Obrador hoy rompió el silencio en conferencia de prensa. Hoy volvió a retar a Lencho Córdoba y a Ciro Morella me dijo que me quieran agarrar, pues como la ven, dejo a la investidura presidencial de lado por estos cinco minutitos y déjenme voy explicando cómo está eso. Cómo está eso de que el INE se está prestando, ya está organizando el fraude electoral para el 2021. Así es, como dices Karo, la verdad es que el presidente nuevamente tuvo que alzar la voz para dejar en claro las acciones que el INE está queriendo hacer. Vamos comenzando con esto, vamos viendo qué es lo que ocurrió en Palacio Nacional en conferencia de prensa. En un tema totalmente diferente es retomar el tema del fraude electoral. El fraude tiene muchas formas, una de ellas es a pie de casilla, pero una de las formas que ha tenido es también el fraude cibernético, en el que a veces han sido cómplices los organismos electorales. Entonces, mi pregunta sería la siguiente. Aquí las elecciones son de las más caras del mundo. Cuestan más o menos 11 dólares por persona, que es lo que cuestan en Estados Unidos. Y hay elecciones que han llegado a costar 25 dólares por persona. En cambio, en lugares como Francia, la elección cuesta un dólar por persona o en Rusia medio dólar por persona. Esto se debe a que hay un financiamiento muy grande a los partidos y también a los organismos electorales. Hay que recordar que el presidente del INEAC, y se ha informado ya, gana 178 mil pesos mensuales. Y pensemos en todos los funcionarios que tienen sueldos desmedidos. Entonces, la pregunta sería si se ha considerado hacer una nueva reforma electoral para tratar de que los organismos electorales tengan un grado mayor de imparcialidad y también para que la elección no cueste tanto en un país que tiene tantas carencias. Gracias. Voy a dejar la investidura en el perchero imaginario, porque me pueden cepillar, como se dice en el béisbol, me pueden multar y hasta arrestar. Bueno, que quede ahí. Como diría mi paisano Chicoche, bueno, no, tampoco, no digo nada. Pero sí vamos a tener que seguir hablando de la democracia. Sobre eso no podemos callarnos. Tiene que haber democracia en el país, se tienen que acabar los fraudes electorales. Es una vergüenza lo que hemos vivido en materia de democracia. Por siglos no ha habido democracia en México. Es de los países del mundo con más atraso en materia de democracia. Es el país con más fraudes electorales en la historia. Se puede probar. Entonces, tenemos que heredar a las nuevas generaciones un país democrático. Y se tienen que terminar todas las prácticas antidemocráticas, fraudulentas. La compra del voto, el tráfico con la pobreza de la gente, el reparto de las despensas, todo eso que es delito electoral. Y todas las formas de fraude, como tú lo mencionas. No sólo aplicaban el relleno de las urnas, o el acarreo, o la entrega de dinero por voto, sino falsificaban actas en los cómputos. Y últimamente el fraude cibernético, que lo aplicaron en el 2006. un diplomático que fue embajador, y ese fue su premio, en Washington. Creo que el hijo del que fue rector de la UNAM, Sarucán, en el 2006. Bueno, pues el presidente empezó a hablar de cómo, pues sí es histórico este tema de... el fraude electoral, el robo de las elecciones, de cómo se ha venido dando, de cómo se ha venido manejando, en distintas etapas, en distintos momentos, pero al final del día, presente, todavía. Así es, como dices, Caro, algo que me parece importante resaltar, es la impotencia que ha de sentir el presidente, si uno lo siente a la hora de ver la mañanera, la impotencia que él siente, al no poder contestar la pregunta que le están realizando. Dice, no puedo, ¿por qué? Porque ahora el INE está encima de él, está detrás de él, para ver en qué se equivoca, qué hace mal, para querérselo llevar hasta preso. ¿Bien lo dijo él? Sí, pero a pesar de eso, el presidente no se quedó callado, el presidente siguió rascándole poco a poquito, siguió sacando más información, con respecto a toda esta situación, con respecto a lo que está mal, en un instituto que tendría que estar bien, que tendría que servir, para que nuestra voz, nuestro voto, sean respetados. Sigamos escuchando lo que comentó el presidente López Obrador, y es que, de que tienen los pantalones bien puestos, tienen los pantalones bien puestos, y por más que diga, es que, pues vamos cuidándole, porque hasta la cárcel me pueden meter, pues también dice, no, es que precisamente por los que se callaron, es que el país llegó hasta las circunstancias, de las que se está rescatando hoy en día. Así es, es como dices, la verdad es que, y por ejemplo, la forma en la que contestó, es como, no te puedo decir esto, pero, sí vamos a seguir hablando de la democracia, que es lo importante. No lo voy a leer, pero, pero los, abajo firmantes. aquí está, aquí está, mi hermano, desde donde, a Leguas, ¿a dónde está Cocío? Debe de estar por aquí, miren quién está aquí, Leo Zuckerman, la señora María Amparo Casar, ¿a dónde está Ciro Murayán? Acá está, este es consejero actual, es el que me quiere arrestar, pero eso es otro asunto. Este, ellos avalaron el fraude del 2006 y, ¿a dónde está Krause? Aquí, ah no, también, papá, Enrique Krause, el hijo. No, se vayan a sentir, este, ofendidos, nada más que, parte de los cambios, es que ahora podemos llevar a cabo, este debate, antes, pues no se podía, nada más ellos tenían el micrófono, la palabra. Y ahora, en los medios convencionales, predominan, siguen teniendo los espacios, los tiempos. Y les decía yo que en el último manifiesto ya son dos mil doscientos, porque en todo el periodo neoliberal esos dos agrupamientos intelectuales el manejado por Krause y el manejado por Héctor Aguilar Camín lo acapararon todo. y que dejaron una intelectualidad conservadora, cooptada, al servicio de una minoría rapaz. Eso es lo que quedó. El otro día estaba yo haciendo un recuento y ojalá no los vaya yo a perjudicar de cuántos intelectuales de renombre, porque pueden haber muchos otros, han asumido una postura consecuente y eran, según mis cálculos, diez. Incluía yo a Helenita Poniatowska, incluía a Lorenzo Meller, y llevo dos, Enrique Galván, tres. luego de los mayores. ¿Por qué? Falleció Monci, falleció Gutiérrez Vega, Chema Pérez Gai, Pitol. No se va a ser de gran escritor que siempre nos ayudó a fallecer. Pues no nada más el presidente rompió el silencio, sino que también les puso su respectiva expuesta, ahí su jaboncito, su respectiva jabonada, a estos opositores que se estuvieron prestando, estos intelectuales también que se estuvieron prestando para este fraude electoral o para los distintos fraudes electorales, en donde pues sobra decir los más afectados fuimos las y los mexicanos. Así es, como dices, y la verdad es que es un problema que estaba latente todavía y que esperemos que esto ya no vuelva a suceder de cómo pues el INE no ha logrado pues hacer bien su trabajo, porque en realidad pues como dicen, este hecho es histórico porque vuelve y vuelve y vuelve a pasar en que cada año pues logran hacer su fraude. Pues sí, con esto concluimos, muchísimas gracias Mike por todos tus comentarios. No, al contrario, muchas gracias a ti Caro y muchas gracias a todos en Casite. Nosotros somos Mike Valencia y Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24-7. Suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que estén al pendiente de los contenidos que generamos para todos ustedes. No se olviden de dejarnos su opinión en los comentarios y seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!